Tien, su parte. Se dice que hay tiempo. También saben si. ¿Y qué tiempo? ¿Y qué tiempo? ¿Quién te necesitaba kankuran? Kankuran iba a ir a la horta. La horta de mancane. Mancane como, kanka. Kankuran, kankuran brindido. Habla kankuran. Kankuran como, a mi grande, a mi grande. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.